Volvemos de nuevo con ustedes, este es el programa resumen semanal de Neutral FM. Hay dos temas de interés que ya vamos a comentar, que nos toca ahora para cerrar el programa, que es sobre la cooperativa, la cooperativa de Herrera, y lo que fue la consulta o realización de las primarias del PRM, el fin de semana, antepasado, y lo que han sido las plenarias, distintas plenarias que se dieron a nivel nacional del Partido de la Liberación Dominicana para escoger síndicos, regidores, en su respectivo partido. Recuerden que la fuerza del pueblo ha ido escogiendo a sus candidatos a través de encuestas, a nivel nacional también, y los partidos también han tomado ese método, los tres partidos han tomado el método de encuestas, pero el PRM hizo su primaria y el PLD ha hecho alguna plenaria de sus dirigentes para escoger sus candidatos. En el caso del PRM, estimado Renzo Delgado, y Díaz Acosta, que está haciendo aquí el programa junto con nosotros, simplemente ellos hicieron su primaria a nivel nacional, escogeron alcaldes, hicieron muchas reservas, o sea, hubieron muchos sitios donde no hicieron primaria, o sea, los diputados, ellos no hicieron primaria para diputados, sino para algunos síndicos y regidores, vamos a llamarlo así. En el caso de Santo Domingo Este, recuerden que ahí compitieron cuatro, en Loquelo, Mina, en Sancho Santo, en todos esos sitios, y los principales candidatos eran Manu Jiménez, que quería repetir, y los demás, Divo Astacio y otros candidatos. Bueno, ganó Divo Astacio, no ganó Jiménez, pero Manuel Jiménez hizo una rueda de prensa expresando que esa primaria interna del PRM no fue transparente. Tuvo muchas dificultades, irregularidades. Él no la denunció, la planteó, pero no la detalló, no la enumeró, y aceptó la derrota, pero no felicitó a nadie, porque él entiende que fue, se le hizo un fraude. Pero él dice a la vez, de que se le hizo un fraude, que no fue limpia, él a la vez entiende que debe apoyar al presidente Luis Binader y lo va a apoyar, y no se va a salir del PRM que se comentaba eso. ¿Qué usted opina, Eliacota, sobre eso, brevemente y después Renzo? Lo de Radame Jiménez era de bien. Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, no, lamentablemente, aunque él quiera expresar lo que quiera expresar, no iba para ningún lado, porque ya la población le tenía, le tenía, él lo estaba esperando. Oye, la población lo estaba esperando, para darle en la cabeza. ¿Y por qué? Porque es que la basura, la recogida de basura en Santo Domingo Este era un caos total. Fíjate cuántas veces tuvo que intervenir obras públicas el presidente de la república a través del medio ambiente a Santo Domingo Este. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. En el primer año de gobierno. ¿Eso qué genera eso? Descontento. Descontento de la población. Que no se ven a agarrar a él que le hicieron fraude. Que si usted no está trabajando como usted debe trabajar, espere la respuesta. Que eso viene porque viene. ¿Y usted, Renzo, qué opina? Hay tres, hay un aspecto que ustedes, a ver si ustedes me apoyan en ese sentido. Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aspirante, ¿verdad? El de Santo Domingo Este. Oeste. Este es... José Andúhan. José Andúhan. José Andúhan. El de San Cristóbal. Tomás Montaz. José Montaz. José Montaz. José Montaz. Los tres vienen de otro partido. Y ese otro partido es el PLD, me parece. Sí, sí, sí. Los tres vienen del PLD. O sea, ellos llegaron a la boleta, lo aceptaron en la boleta por un problema de descontento de ellos. En el partido. En el partido del cual ellos son origen. En Baní, Franjul, un dirigente histórico del PLD, de diputado por muchísimos años, apiró a la sindicatura y perdió también. Claro, claro. Franjul. Claro. Un fiel de Franjul. Yo pienso que el... ¿Qué tú opinas ahí? La membresía del Partido Revolucionario Moderno parece ser que no quiere un extrapartido de nuevo. Lo aceptaron en esa vez porque era bueno cercar al gobierno, hacerle ver que estaban mal, que estaban haciendo las cosas mal y aprovecharon que eso era la oportunidad para decir que el PLD estaba trabajando mal. Aceptaron a esas personas y... ¿Lo usaron? Lo usaron prácticamente. Entonces, ahí está el... Parece que una estrategia del PRM, el tiempo lo dirá Renzo, porque uno está más o menos especulando, pero otro indicio que hay es que a esos muchachos, por mejor trabajo que hicieran ellos, no confían en ellos. No, no, no. Y prefieren gente del PRM o aliados de otro partido para ponerlo ahí en esa cosa. La plenaria del PLD fue por el plenario que la escogieron. O sea, ahora todo lo que son los regidores, los escogieron por plenaria en algunos síndicos a nivel nacional, la realizaron. Hasta ahora creo que no veo, no ha habido ningún escándalo. No, no ha habido impugnación. No, no ha habido impugnación, pero vamos a ver el tiempo, porque después van surgiendo cosas. Ayer... Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, lo va a hacer por encuestas. Todo lo que los diputados, regidores y muchos síndicos. Mira, ayer publicaron los candidatos que salieron por encuestas del PRM a diputados en la circuncisión 1 y circuncisión 2. Las tres todavía no salieron. ¿Tú tienes lo de las dos ahí? Yo tengo, por ejemplo, lo de las dos. Léelo, por favor. Que salió como en la encuesta, ¿verdad? Que fue la de elecciones por encuestas. Alfredo Pacheco era desesperado. O sea, que Alfredo Pacheco tiene una estructura fuerte. Alfredo Pacheco se mantiene activo en sus diferentes sectores. De aquí, de la circuncisión número 2, presidente de la Cámara de Diputados. Tiene todo, tú sabes, los poderes y los recursos. También está Manuel Núñez. Manuel Núñez es un dirigente del PRM que se ha mantenido también trabajando en los sectores. Es de la confianza de Fellito Zubelví, pero también de Carolina Mejía. Para que lo sepan. La gente nada más se está inclinando en Fellito, pero Manuel Núñez también es de la gente de confianza de Carolina Mejía. ¿Quién es más, por favor, Lelo? También salió Aníbal Díaz. Aníbal Díaz quedó en tercer lugar, arrastrándose. Eso se está comentando mucho. Arrastrándose y... Aníbal Díaz tiene gente que lo apoya, ¿verdad? Bueno, muy conocido, es diputado actual. Sí, pero no ha hecho un trabajo... En nombre de la opinión pública. Es lo que habla mucho en los medios de comunicación, para no ejecuten los sectores. Y nosotros necesitamos diputados que representen, diputados que fiscalicen, pero diputados que actúen en los sectores, que representen a las comunidades en los temas que demandan, porque nada más no es legislar. También hay problemas que hay que trabajar. Entonces, por eso Aníbal Díaz está caliente en la zona. Mayra Lynn Altagracia. Es una mujer. Es una mujer que también salió al esta por encuesta. Y la otra es por reserva. Ok. La otra está en la reserva. Vamos a terminar ahí. Son cinco. Sí, porque el tiempo nos está combinando a que finalicemos, y solamente nos queda Renzo y Elía un punto. Sobre la cooperativa, Renzo, ¿qué tú puedes opinar? Bueno, la cooperativa, cada cierto tiempo nuestro país sufre uno de esos embates económicos que desnuda la forma en la cual los organismos que supervisan esas cooperativas, esos bancos, desnuda realmente y nos dice que no se está haciendo el trabajo. No es posible que una cooperativa, que es una cooperativa aparentemente conocida, no tenga la supervisión estricta del IDCO. Desde allí se hicieron negocios alrededor de 2.500 millones de pesos. Es lo que se habla, 2.500 millones de pesos. Supuestamente, ¿verdad? Es un sector que no es de clase media alta. Sino media, media, media baja, ¿verdad? Bueno, eso da mucho que decir de las autoridades, sobre todo del IDCO. Como debilidad y sería. Pero hay una cosa importante, y es lo que tiene que ver con la justicia. O sea, nosotros vemos cada vez que se presenta una operación, que yo entiendo que ahora le pusieron búho, pasaron de la fauna marina a la fauna de selva, de la selva, ¿verdad? Ahora es búho. Es búho, sí. Sí. La justicia, los encargados de la justicia de someter, de indagar, de investigar acerca de ese... El ministerio público. El ministerio público. Siempre que se presenta ese tipo de situaciones, como que el objetivo es hacer una especie de exposición para que se crea que se está trabajando. ¿Tú dices un aparataje? Sí. Un aparataje. Ahora, en este aparataje, tratan de ligar siempre personas conocidas, del medio, cantantes, locutores. Michael Miguel, el pobre hombre, ese hombre está que da pena. Yo mismo que veo el programa a las doce del mediodía, lo vi a él, él hizo una rueda de prensa, inclusive Michael Miguel, que él hay que aclararle, hay que aclararle por qué a él lo están involucrando ahí. No, él está ahí porque supuestamente le presentó al director de la cooperativa, al presidente o al administrador general, le presentó a un señor dueño de un medio de comunicación o dueño de un programa de radio. Bueno, pero que él le presente a un tipo, a otro, no lo implica, en función de que las cooperativas o las instituciones prestatarias tienen la suficiente interés para no solamente entregarle dinero, sino investigar de dónde es que esa persona va a pagar un préstamo que sea de dos yenes. Es decir, que eso no lo indica como que Michael Miguel es el culpable de esa situación. Pero, en definitiva, cada vez que se presente ese tipo de cosas, nosotros llegamos a la conclusión que no hay supervisión de los organismos, de los organismos que tienen que ver con ese tipo de instituciones. Así es, Renzo. Falta más supervisión. Falta más control de los mismos que prestan ese dinero, porque la idea es prestar y para recuperar... No, hubo un parro de dinero, señores. De ahí salieron dineros seriamente preocupantes. Porque, inclusive, hasta hubieron certificados falsificados que sustentaban las salidas del dinero de los ahorrantes de esa cooperativa para justificar la salida. Ahí hay unos artistas que están cogidos. Recuerda que Rafa Rosario fue el primero que salió al frente, porque hubo un dinero que él invirtió, 11 millones de pesos, que no aparecía. Sí, no, no. Hay un mal uso. Parece que hay un mal uso del dinero. Es el papel de la fiscalía ahora, investigar y investigar para ver dónde están los culpables y nada, y que la justicia haga su trabajo. Pero de qué debilidad hay debilidad. Sí. Entonces, hemos terminado el programa de hoy. También esperamos volver el martes, que nos escuchen aquí en la plataforma digital Neutral FM y su programa Resumen Semanal. Estuvo con ustedes Renzo Delgado y junto con nosotros en este programa de hoy colaborando Elías Acosta. Le habló también Emerson Abregón. Gracias. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!